Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es martes 6 de julio de 2021, mes de la patria. Con asistencia de autoridades municipales y gubernamentales, la Municipalidad de Miraflores inauguró la Feria Empresarial de Artesanía Peruana que congrega a 30 maestros artesanos de todo el país que ofrecen sus mejores trabajos en la calle Lima, espaldas del Palacio Municipal en el Parque Central. La comuna, en alianza con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, promueve la reactivación del sector. Podrá adquirir textiles, mates burilados, fina platería, arte amazónico, objetos utilitarios y más hasta el domingo 11 entre 10 de la mañana y 9 de la noche. Miraflores cuenta con más de 1.500 artesanos que desarrollen su arte en galerías del distrito. Y el mercado itinerante Miraflores los espera mañana en el Centro Promotor de Tenis y el Parque Manuel Villavicencio. Productores agropecuarios de nuestro país ofrecerán lo mejor de su cosecha a través de este servicio municipal entre 8 de la mañana y 2 de la tarde. La Municipalidad de Miraflores desea a todos los maestros y en especial a los de nuestro distrito un feliz día. Miraflores cuenta con 34 colegios entre públicos y privados con aproximadamente 7.300 alumnos de inicial, primaria y secundaria que por pandemia reciben instrucción de manera virtual. Un esfuerzo docente que nuestra comuna reconoce. Feliz día del maestro. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy martes 6 de julio de 2021.